Hoy tenemos un haul de materiales de Timu ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches Como ya sabes, mi nombre es David y espero te encuentres muy, pero muy bien el día de hoy Tengo aquí conmigo algunos materiales de Timu Algunos de estos que se me hicieron muy raros, peculiares, poco comunes Y otros materiales que ya has visto en mis shorts Y ya tengo todo listo aquí en el escritorio que ustedes ya conocen Sinceramente no sé que tiene cada bolsa Y ojo aquí, nos puede tocar lo que sea, ya que viene revuelto el asunto No sé por cuál bolsa empezar porque tengo tres aquí Yo creo que esta Pero antes, si tú acostumbras mucho a pedir cosas por internet Que yo creo que ese es tu caso, a lo mejor uno que otro padre también lo hace Pero bueno, ya, 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 a lo que iba Si estás acostumbrado a comprar muchísimos productos por internet Y que te lleguen hasta la puerta de tu casa Te llegarán paquetitos como estos Y no es necesario que abres tu paqueta o lo desgraciado así como de Ah, ya me llegó, déjalo abro Lo corto No, 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 nada de eso, espérate Tranquilamente puedes, como yo, agarrar unas tijeras o un cúter Y como estos pedidos siempre vienen en bolsa o en cartón Lo que puedes hacer es cortar la bolsa con mucho cuidado Y si te fijas esta bolsa, que todavía está muy buena, la puedes reutilizar Te pongo varios ejemplos Esta misma bolsita la puedes reutilizar para echar aquí tu basura Y así te evitas tú de estar comprando nuevamente más bolsas y nuevas Lo ideal es bajar el consumo de las bolsas Y si tu paquete viene en cartón, pues obviamente la recicladora Ok, ahora sí, el primer paquete es este Esto yo creo que ya sé qué es Y lo primero es la pintura al óleo Y no manches, yo siempre había querido esta pintura Pero no hallaba dónde comprarla Pero a lo mejor ustedes pensarán que aquí vienen muchísimos tonos Pero no, la caja es como plateada Brilla, pero solamente es un tono Y es una pintura gigante Dice Titanium White O sea que es blanca En serio, me vale verga No, 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 ya se va a salir A ver, enfoca, enfoca Otra negra Me llegó una morada Una verde Naranjita Uy, que viene al revés Esta creo que sí es como dorada Pero está súper raro porque es una marca de pintura Que yo nunca había escuchado Yo creo que debe ser muy popular Pero allá en China O en Japón Creo que en China Y esta es la otra Y obviamente todas estas pinturas las tenemos que probar Pero en un short Así que estate atento Y ahora sí vamos con la segunda bolsa Que no sé Tengo estas dos Pero ¿Cuál abriré? Titanium Marine De Doping Wind Yo no fui Fue 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 Y te soy sincero La verdad es que a mí me encanta comprar en Timu Principalmente por lo que se destaca la aplicación De muchísimas otras Son los precios A diferencia de que si tú los compraras en otra tienda O en tiendas físicas No, y espérate Si eres nuevo usuario Tienes cupones de bienvenida Así que lo que tú compres Te va a salir aún más barato A los precios ya establecidos Este es un pizarrón pequeño La verdad es que se me olvidó el nombre De este tipo de maderita Y tiene aquí las tachuelitas Quien es lo chido O sea que puedes quitar el pin Y ponerlo Quitalo Pongo Quítalo Pongo Son colores Estos los compré Porque yo tengo muchísimos colores Y la verdad es que he probado De todas las marcas Desde los más caros Hasta los más baratos Pero nunca había visto unos como estos Son colores Pero de una marca de dudosa procedencia O quien sabe que marca será Porque todo está en chino Pero me emociona mucho La idea de probar material De otro país Y que mejor Si es material de arte Del otro lado del mundo Estos ya sabes Que obviamente los voy a probar Pero en mis shorts Como que vamos a cambiar de escena Porque aquí ya me aburrió Siguiente Ah, este si ya lo pedí Es un póster Es de la película de Rocky Cuando lucha con Apollo Creed Y no sé Si me hizo súper chido Es algo así como un póster vintage Como ustedes ya saben Que a mí me gusta mucho Adornar mi pared Pues le vendrá bien el póster Pero necesito ver Dónde lo pongo Porque no tengo espacio Esto es otra cosa Que son maderas Pero gigantes Que aún no sé Que voy a pintar Pero sé que las voy a ocupar Para los shorts Y otra cosa chida de Timo Es que tienen view gratis Y devolución gratuita Los primeros 90 días Después de tu compra Así que otro punto a favor Ok Ahora Este creo que me lo mandaron Porque este ya no lo escogí Esta es una loncherita Pero no sé Para qué lo podré usar Se me ocurría guardar aquí Como material de arte Que ya no le doy uso Pero ya amigos Fuera de que esto sea una mención pagada Yo antes de esto Ya usaba Timo No David Que te vendiste Que los productos no llegan Que es una estafa Que no sé qué Ya te quiero leer en los comentarios Pero espérate Espérate Te voy a decir por qué Yo cuando inicié con este canal No tenía mucho equipo Para la grabación de mis videos Me faltaban luces Atesores para mi setup Te voy a poner de ejemplo Mi tripié Este es mi tripié viejito Ya tenía con él Más de 5 años Y ve como se tambalea Y más aparte Ya le faltaban como 4 piezas O sea ya me urgía Cambiarlo y comprar otro Otra cosa que te puedo poner De ejemplo Son los materiales de arte Todos los shorts Que tú has visto A lo mejor si ponemos Números Un 90% de los materiales Que tú has visto En mis shorts Los he comprado en Timo Porque la verdad Es que están muy baratos Si yo los comprara En otras tiendas No Cállate los ojos Me saldrían muchísimo más caros Por ejemplo De mi setup Yo he comprado Esta lucecita de aquí Este mueblecito Para que la pantalla Del monitor Este más alta Accesorios para las memorias Y este de bluetooth Las alfombrillas El tapete Estas luces Que tengo atrás de mí Esta es la primera Y acá la segunda Y los tripies Que no manches Me salieron súper baratos Y acá tengo el otro Y ahorita no lo encuentro Pero también compré Una luz que pongo de fondo Para mis videos Para que se vea Amarillo, rojo Azul, violeta El color que sea Y ya nomás me faltó Decirte que compré A mi perrita Liza En Timo Pero no Esa no Y como a mí me encanta La aplicación Y sé que a ti también Te va a encantar Hoy te quiero dar un regalo Solamente tienes que descargar La aplicación Con el link que está En la descripción De este video Y escucha bien Porque se te van a caer Los calzones Bueno No tanto así Pero con este pequeño código Que estás viendo en pantalla Para que obtengas 1500 pesos de descuento Dividido en varios cupones Ya sea que quieras comprar Algunos de los materiales De arte Que has visto en mis videos O para tu escuela Para la casa Para tu trabajo Mejor necesitas checar Timo Porque hay muchísimas opciones O necesidades Y lo mejor de todo Es que este cupón Aplica para todos los usuarios O usuarias Ya se me están acabando Los productos Ya son los últimos Estas gomitas Que ustedes siempre 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 Me preguntan en los comentarios Que como se llama En donde la consigo Son las gomitas moldeables O borradores moldeables Y esta está bien chida Porque la puedes moldear A tu gusto Y aparte se estira Por ejemplo este Que nunca Nunca pinté ¿Sabes qué? Que la quiero hacer Más picudita Y para que veas Que así borra Estos son los Colores metálicos No manches Mira esta No sé por qué Pero siempre me gusta Olerlos Son algo así Estos son pinceles Para hacer mini detalles Si te fijas La brocha Está muy 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 delgadita O sea Literal parece un pelo Esto O sea Si encuentras pinceles Así delgaditos Pero no como estos O sea Literal parecen Mechones de cabello Y al estar grabando Este video Te estoy respondiendo Muchísimas preguntas Que tú me haces En los comentarios En TikTok En Shorts En Reels Tú siempre me preguntas Oye David ¿Dónde compro este material? ¿Dónde lo consigo? ¿Cuánto cuesta? Estos Amigos míos Y amigas Son los mini lienzos Estos me encantan Porque aquí hago Mis mini pinturas Estos ya los habrás visto En mis shorts Y por eso me pedí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis mini lienzos Y editor Por favor Pon los precios Aquí en pantalla No manches Yo soy el editor Eh Chanchanchanchan Que sacaremos Esto es Son óleos pasteles Esto para resumir Telo es algo así Como Algo así como Una crayola Pero más Crayola Pero más aguada Y que se O sea no sé Como que la textura De estos óleos Son más suavecitos Y se combina mejor Recuerda estar Dependiente de mis shorts Porque ahí subiré Todos estos materiales Te dejo en pantalla Dos vídeos Que estoy seguro Te van a gustar Y acuérdate De seguirme en Instagram Instagram Eso Como ya sabes Mi nombre es David Y te veo en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau